Por si querías saber cuándo se estrena el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes pues te cuento que se acaba de anunciar un panel promocionando que vamos a tener novedades para el 22 de octubre por lo que ya puedes ir deduciendo que tenemos que esperar por lo menos un mes más para tener episodio pues en este siguiente vídeo te voy a hablar la nueva información revelada y también comienzo anunciando saludos en este vídeo. Un saludo especial para Fercho Jaramillo, para Manolo, Maurice Paz, muchas gracias por sus comentarios y no olvides pulsar me gusta en este vídeo y comentar si deseas saludos en el próximo vídeo. Dragon Ball Heroes va a celebrar su 13º aniversario este 22 de octubre por lo que según la filtración nos dice que vamos a tener una imagen de promoción y nos van a mostrar novedades acerca de la nueva saga de Dragon Ball Heroes. Esta saga titulada como Misión Meteoro por lo cual el villano principal será Majin o Soto. Lo que más llama la atención de este panel es que podemos observar a Goku utilizando el Ultra Instinto Dominado por lo cual tal como había señalado anteriormente justamente en el episodio anterior en el capítulo 50. Hemos observado como Goku utiliza el Ultra Instinto no dominado para enfrentar a Demigra en el último ataque conocido como el triple Hamehameha. Por lo cual después de la derrota de Demigra, Goku tiene un enfrentamiento contra Goku Patrullero del Tiempo y finalmente Goku utilizaría el Ultra Instinto Dominado. Y ya sabemos que el Goku que conocemos, el Goku Ultra Instinto Dominado terminaría por ganar. Entonces todo señalaría que si o si vamos a ver una vez más a Goku Ultra Instinto Dominado para enfrentar a Majin o Soto. Ya que Majin o Soto no es cualquier villano. Digamos que podríamos comparar a Majin o Soto con Moro. Ya que ambos son devoradores de planeta y se asemejan demasiado. Por lo que el episodio número 50 y este nuevo panel confirmarían que Daenshin Kansama nunca entrenó a Goku. Pues te recuerdo que en su debido momento se generó gran debate de qué cosa le habría enseñado Daenshin Kansama a Goku. Muchos opinaban que tal vez el entrenamiento que tendría a Goku con el Gran Sacerdote. Muchos pensaron que Goku dominaría el Ultra Instinto. Pero déjame decirte que al final esto no fue así. Pues en el manga se confirmó que el Gran Sacerdote solamente auxilio a Goku y le entregaría un nuevo atuendo. Y seguidamente como Daenshin Kansama se encuentra ocupado. Una vez más acompaña a Goku hacia el campo de batalla para enfrentar a los enemigos. Y seguidamente veríamos en acción a Lax. Por lo que Goku Ultra Instinto no dominado terminaría por ser derrotado. Así que ya sabes si deseas obtener más información sobre esta nueva saga debemos esperar hasta el día 22 de octubre. Por lo que esta fecha sería tentativa para el estreno del primer capítulo de Dragon Ball Heroes Misión Meteoro. O como lo quieras llamar Dragon Ball Heroes Capítulo 51. En este caso les voy a hablar acerca de Haksu o Herx como lo quieras llamar versus el posible villano. El nuevo villano de Dragon Ball Heroes llamado Majin o Soto. En el manga se ha revelado que Herx o Haksu este personaje estaría preocupado por Lax. Recordemos que Lax o Lax como lo quieras llamar o la chica de cristal. Pues esta chica de cristal en su debido momento en el anime corto promocional fue capaz de derrotar a Goku utilizando el Ultra Instinto Base. Por lo que recordemos que en ese momento se supone que Daishinkan Sama trajo a Goku a campo de batalla. Y Goku luciría el atuendo del gran sacerdote. Por lo que seguidamente tiempo después aparecería la chica de cristal llamada Lax. Una guerrera sumamente muy poderosa que pertenece al bando de Herx o Haksu como lo quieras llamar. Y digamos que este personaje tuvo pocas escenas en el anime. Pero en el manga, en el manga nos explica más detalles acerca de su paradero. Resulta que el próximo villano de Dragon Ball Heroes llamado Majin o Soto sería el responsable de la desaparición de Lax. Pues resulta que Majin o Soto por sorpresa termina por absorber a Lax. Y al final digamos que este demonio o pirata espacial que atacó por sorpresa termina por quedarse con las habilidades de esta super guerrera. Por lo que Majin o Soto ahora es un villano más peligroso que antes ya que posee la habilidad de la chica de cristal. Así que Herx o Haksu seguramente también digamos si el anime respeta los sucesos del manga. Puede que Haksu más adelante termine por enfrentar a Majin o Soto. Y si no vemos estos sucesos en el anime es un hecho que en el manga debería suceder esto. Ya que Haksu estaría preocupado por su chica cristal. Seguramente vamos a recibir más noticias acerca de Dragon Ball por lo que te invito a estar suscrito en este canal. Como por ejemplo en la actualidad el día 9 de septiembre o sea hoy día se anda hablando mucho acerca de la próxima promoción o trailer de Dragon Ball. Que por supuesto en su debido momento ya hablaremos con más detalles. Pero adelantándonos un poco más hacia el futuro. Digamos que si el manga sigue la misma línea que ya nos ha mostrado donde Majin o Soto termina por absorber a Haks. Eso quiere decir que con ese poder que posee Majin o Soto el poder de los cristales podría poner en aprietos una vez más a Goku. Pero digamos que actualmente Goku en el manga de Dragon Ball Heroes finalmente ya despertaría el ultra instinto dominado. Por lo que seguramente ya no sería digamos un obstáculo para Goku. También cabe destacar algo importante. Digamos que cuando los Saiyajin. Los Saiyajin cada vez que enfrentan a un personaje y ese personaje le demuestra una técnica o habilidad. Cuando el enemigo utiliza una vez más las mismas técnicas contra un Saiyajin. Digamos que ya no funciona. Pues esto ya hemos visto en el caso de Vegeta, de Goku, etc, etc. Ya hemos visto que las mismas técnicas no funcionan contra los Saiyajin. Ya que digamos que como ellos son unos capos en la lucha. Van aprendiendo rápidamente como evitar o contrarrestar las técnicas o habilidades de sus adversarios. Por lo que Majin o Soto a pesar de poseer la habilidad de Haks. No va a ser digamos un gran obstáculo para Goku. Especialmente para Goku ya que experimentó en persona el aterrador poder de la chica de cristal. Este poder si podría afectar a otros personajes amigos cercanos de Goku. Pero seguramente poco a poco ya se van a ir acostumbrando y contrarrestando las habilidades de Majin o Soto. Este personaje que se parece demasiado a Moro. Déjame decirte que todavía no se sabe la fecha de estreno con respecto al capítulo número 51. Pero no te preocupes que si estás suscrito a este canal y has pulsado me gusta. Seguramente pronto voy a traer otro video actualizado donde te explique finalmente digamos la fecha de estreno. Y algún nuevo spoiler que se pueda revelar. Así que ahora hablemos un poco más con respecto a este conflicto entre Majin o Soto y Haksu. Seguramente si en el anime no sucede esto es un hecho que Haksu en el manga si va a querer ir tras Majin o Soto y querer recuperar a su amiga. Digamos también que Haksu es un personaje bien escrito y que seguramente tú y varios fanáticos desearían que Haksu fuera un personaje canon. Bueno esa es mi opinión y también la opinión de muchos fanáticos que he leído en distintas redes sociales. Te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video, comenta, suscríbete a este canal. Que pronto te voy a compartir más información con respecto a esta nueva saga, la saga Meteoro.